Viene la pelota y cuando viene tiro los brazos para atrás y me dan el pecho. Siento que me dan el pecho. Para mí no, y lo han visto en la tele y me han dicho que es pecho. Sí, aparte veníamos de selección, cansados, mucho viaje y bueno, la verdad que ganar hoy era importante, con siempre iba difícil y bueno, seguimos ahí arriba que era lo importante. La verdad que sí, ellos sabían que nos tenían que sacar de partido, pero bueno, por suerte estuvimos ahí, contentos por el resultado, por la entrega que tiene todo el equipo, tanto los que juegan como los que no, y bueno, eso habla de un gran grupo. Contento, contento porque ganamos que es lo importante y todos tenemos que ganar para alzar los títulos, que no dependen de un jugador sino de todo el equipo. Bueno, esa es la decisión del técnico, ¿no? Así que ahí no nos podemos meter nosotros lo que sí, estamos tranquilos de que los dos y todo el equipo estamos trabajando para el grupo y bueno, eso hace que estemos ahí arriba, que seamos uno de los equipos más goleadores y bueno, eso lo acuerdo.